Oh no Yeah, y'all know what it is Katy Perry Juicy J Uh-huh Let's race Sabía que ibas a venir a mí Y aquí estás Pero ten cuidado al elegir Porque ya mis límites no tienen fin No tienen fin No tengo fin Hazme tu afrodita La única en tu vida Y no me hagas dudar de ti Dudar de ti Dudar de ti Esta magia no es tan fácil Juegas sin saber todo lo que soy Baby dime si te atreves Si te atreves voy a por tu corazón Si estás listo o no, listo o no No hay elección, elección Porque una vez que aquí estás Ya no hay vuelta atrás Recuérdalo Vas a levitar por mí Siéntelo Yo tu reina y tú mi rey Seremos dos No te vayas, no me iré Yo no me iré No me iré Ahora está en tus manos, baby Si es un sí o es un no Entiende Será mejor Será mejor Que pienses antes de seguir De seguir Antes de seguir Esta magia no es tan fácil Juegas sin saber todo lo que soy Baby dime si te atreves Si te atreves voy a por tu corazón Si estás listo o no, listo o no No hay elección, elección Porque una vez que aquí estás Ya no hay vuelta atrás She's a beast I call her karma She keeps your heart out Like Jeffrey Dahmer Be careful Try not to lead her own Shorty heart is on steroids Cause her love is so strong You may fall in love when you meet her If you get the chance you better keep her She sweet as pie But if you break her heart She turn cold as a freezer That fairy tale ending With a knight in shiny armor She can be my sleeping beauty I'm gonna put her in a coma Damn I think I love her Shot is so bad I'm strong and I don't care She ride me like a rollercoaster Turn the bedroom into a fair Her love is like a drug I was trying to hit it and quit it But lil' mama so dope I messed around and got addicted Esta magia no es tan fácil Juegas sin saber todo lo que soy Baby dime si te atreves Si te atreves voy a por tu corazón Si estas listo o no Listo o no Listo o no No hay elección Erección Porque una vez que aquí estas Clámona el vuelta atrás 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 Gracias por ver el video.